Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque tu amor salva a tu servidor que en ti confía. Salmo 85 Te adoro, Señor. Dios mío, abro mi corazón en oración a ti. Te alabo y te glorifico porque eres vida eterna, eres salvación, eres paz y alegría. Adorado seas tú que escuchas, que perdonas, que te alegras con mis triunfos, que bajas a mi lado y me levantas de mis caídas. Ten piedad, Señor. Señor, ten misericordia de todos aquellos corazones que están fríos y duros como piedra, que no sienten compasión, que no saben perdonar, que no dan cabida a tu palabra, a tu amor y misericordia. Perdona, Señor, su insensatez. Ilumina sus vidas, concédeles el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Sálvalos, Dios misericordioso, de perder sus vidas y caer al castigo eterno. Asimismo, Señor, te suplico que perdones mis culpas y abras mis ojos para que puedan ver tu camino y no me vuelva a desviar. Te agradezco, Señor. Dios bendito, te doy gracias por este día que empieza, por darme la oportunidad de vivir, de continuar con lo que he venido realizando y de empezar nuevos proyectos. Gracias porque al despertar me pude dar cuenta de lo afortunada que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que he logrado hacer, de todo lo que me rodea y tú has creado para mi beneficio. Gracias, Señor, gracias por tantas cosas buenas que haces por mí y por mis semejantes, por la dicha de caminar a tu lado, de sonreír y de compartir con los que amo. Te pido, Señor, te pido, Dios mío, por los niños y niñas que viven en las calles, por todos los que sufren y han sido víctima de la violencia. Ampáralos de los peligros que los acechan y busca para ellos hogares dispuestos a brindarles amor y protección. Envía a tu Santa Madre para que los cobije con su manto y los abrigue del frío, la soledad y el maltrato de la sociedad. Te entrego, Señor. Te entrego, Señor, mis pies para que caminen sobre las huellas de tu amado Hijo Jesús, para que sirvan de su cen al que no conoce tu camino y tropieza fácilmente. Afiánzalos, Señor, y llénalos de vitalidad, para que no se cansen de caminar por el camino del sacrificio y el servicio. A ti, Madre Santa, Virgen María, protégeme a mí y a mi familia en este día. Amén. Que tengas un maravilloso día, nuestra Madre Celestial, interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.